marras y también en cuanta fruta cuantos pistaches o pistachos hay aquí miren a ver déjenme un comentario cuantos creen que hay aquí a ver cuántos pistaches creen que están aquí en este agua en esta ramita nomás amigos como están yo soy chiquilín martínez y bienvenidos a un nuevo video bueno pues el día de hoy amigos les traigo un nuevo video del campo para toda nuestra gente trabajadora que siempre ven nuestros videos nuestro contenido pues el día de hoy les traigo algo bonito de esta fruta muy conocida, muy sabrosa, muy rica y pues el día de hoy para muchos no sabrán donde se encuentra Chiquilín verdad, pero yo les voy a decir donde me encuentro, me encuentro en la bonita ciudad de Madera, California en esta huerta es de pistache así como ven ustedes, miren cuantos pistaches no hay aquí amigos miren nomás, cuantos pistaches amigos, que chulada de maespinto compartan, comenten y síganos ahí en la página, denle like y ya saben amigos también los invito para que se suscriban al canal de YouTube, mostrar como es que se da la fruta de pistacho o el pistache como se da el pistache amigos y ahorita se los voy a enfocar el día de hoy amigos aquí les traigo este video para cada uno de ustedes para toda nuestra gente y trabajadora que nos ven de distintos países distintos estados, verdad tal vez en tu país no hay esta fruta pero miren aquí en California es otro de los trabajos que se realiza aquí en este bonito estado miren nomás, que chulada de fruta amigos, miren así es como se da el pistacho o el pistache como muchos lo conocen esa fruta tan rica que tú la comes pues aquí es donde se dan miren, aquí es donde empieza todo voy a enfocarles un poquito los árboles para que ustedes vean como están los árboles llenos de pistache es que así, arre lulú y vámonos ricos bueno mis amigos, como les decía pues el día de hoy nos encontramos acá en Madera, California por acá nos tocó venir a trabajar demostrarles a cada uno de ustedes a todos nuestros seguidores como es que se da la fruta del pistache o como se da el pistacho verdad, pues miren ahí está cargadito los árboles de pistache o pistacho como muchos lo conocen que es una fruta muy rica muy rica, verdad cuando la estás comiendo ahí cuando ya está procesada verdad, está saladitos y todo qué rico saben ahí cuando estás botaneando y todo el rollo pues así son amigos los pistaches para toda nuestra gente que nos miran de diferentes países que a lo mejor en tu país no lo conoces pero miren estos son los árboles de pistache están súper cargadísimos amigos miren nomás qué chulada de maíz pinto para toda nuestra gente conocedora del campo verdad el día de hoy pues nos tocó trabajar por acá en este bonito lugar de madera California son tres horas de aquí a donde vivo pero miren todo sea por ustedes por compartirles estos bonitos árboles de pistache miren nomás qué cuántos pistachos no hay aquí miren amigos miren nomás qué chulada de maíz pinto bueno mis amigos pues aquí les dejo este video compartan, comenten pues ya saben vamos a seguir subiendo los contenidos del campo yo soy Chiquilín Martínez Blo y nos vemos en otro próximo video chau y nos vemos en el próximo video